Música Invitados a la calle San Martín 13 para otorgarles mención por su destacada labor en la enseñanza y capacitación de Fiesta de Monta reciben una mención especial del premio Paraleta 2015 Mosca Patagónica de Matías Fernández Carro Es un show certificado para que la Asociación Argentina de Fiesta con Mosca más joven del país trabajando en la profesión de la Fiesta con Mosca en la Patagonia y la concientización del cuidado del medio ambiente Y ya muchas gracias a todos por regresar este trabajo Hace seis años más o menos que estamos trabajando en lo que es la fomentación de lo que es la pesca con Mosca en la Patagonia Argentina y lo que es el cuidado del medio ambiente Por cierto hemos tenido la posibilidad de poder ser el día de hoy representantes de marcas muy importantes a nivel país poder escribir en revistas especializadas en pesca con Mosca y fomentar lo que es la pesca con Mosca en toda la gente que quiera participar Desde ya nuestro corazón está abierto para que se quiera cerrar a nosotros y gracias a todos los alumnos, a toda la gente que nos va a apoyar en este momento y gracias a la mujer que hay que grabar cada día y haciéndome los fines de semana y bueno, gracias a todos Gracias, Matías Mucho patagonista.